Voy a poner pendientes que estos son de una chica super mona que creo que es de Pontevedra y la tienda se llama Asteria Os voy a dejar el link de su tienda en la cajita de información porque la verdad es que hace cosas super monas Esto ya es otra cosa Hola a todos, ¿qué tal estáis? Yo soy Carla, te doy bienvenidos un día más a mi canal Hoy os traigo un vídeo que creo que va a ser un poquito largo, así que os recomiendo ir a por un café, una agüita, un lo que tú quieras, unas palomitas O puedes disfrutar simplemente de mi presencia y de mi voz, yo he optado por agua Tengo un montón de cosas de maquillaje o cosas relacionadas con maquillaje que os quería enseñar Un montón de novedades que han pasado a ser parte de mi colección, algunas me gustan más, algunas me gustan menos, algunas las he probado, otras no Pero vamos a empezar porque lo que digo, creo que este vídeo va para largo Quiero empezar con unas cositas que me llegaron desde Maquillalia y de hecho me han regalado un código de descuento para vosotros Que os los dejaré por pantalla, abajo también os dejaré los links que puedan encontrar de todos los productos que os voy a enseñar Desde Maquillalia fueron súper macos porque me regalaron cosas súper chulis Vamos a empezar primero con las cosas más de skin care, que es esta pielita de aquí que todavía no la he estrenado Para hacer masajitos en la piel, mientras te echas la cremita Momento self care total Después pasando al maquillaje me regalaron una de mis cosas favoritas y que yo ya les había echado un vistazo en su página web Y son estas dos sombritas de Corazona, yo la verdad es que no tenía nada en la colección de Corazona Y era una marca que me interesaba mucho Y me mandaron estas dos sombras individuales, que ya sabéis que yo estoy ahora muy into sombras individuales especiales Que hacen que un look pase de ñe a wow Y son estas dos que como veis, es que mismamente en el paquete se puede ver lo duocromos que son Como veis son súper bonitas, os estaré haciendo swatch para que las apreciéis de verdad Y ya las he estado usando un montón, sobre todo esta que es la sombra Delia Y después también me mandaron la Leto Y no puedo estar más obsesionada Hablando de sombras especiales, no es que me hayan mandado sombras especiales Es que me han mandado una paleta de sombras, de sombras especiales Y es esta de aquí Se llama Loving Christmas Yo cuando la vi dije, hostia no me jodas que me están mandando En verano casi, una paleta de navidad Que yo intuía que a lo mejor tendría pues tonos verdes, rojos, tal Pero no, la abrí y me encontré con esto No os podéis hacer una idea de lo bonitas que son estas sombras Hay glitters prensados, hay sombras que son duocromos, son colores muy especiales Tengo ganas, es que me pondría todas en los ojos en un solo look Porque es como que no te puedes ni decidir de cuál es más bonita Os juro que esto, si hago otro vídeo de favoritos, va a estar ahí dentro Tenemos esta de Revolution, que por cierto, esta de aquí es de Corazona Esta es de Revolution y se llama... No tiene nombre Ah, Forever Flawless Rose Quartz Es de latita, me gusta Y las sombras son estas de aquí Como veis son así rositas Pero tenemos también muchos tonos neutros Muchos marroncitos Algunos como este de aquí que es un poco más naranjita Sí que es cierto que echó en falta una sombra más oscura Porque a mí siempre me gusta tenerla como para dar profundidad O hacer algún que otro delineado así con sombra Pero la verdad es que está muy bien Me gusta mucho y si os fijáis Tiene algunos detallitos prensados en algunas sombras de piedras así como de cuarzo Poco se habla del pedazo de espejo que tenemos Y se ve súper bien, es enorme Y yo creo que es algo a tener en cuenta la verdad Y sobre todo cuando estamos hablando de una marca de Revolution Que tiene los precios pues muy bajos Siguiendo con Revolution me mandaron este aceitito de aquí Que es buenísimo, mítico que llevas en el bolso Y cuando lo sacas dices Que fancy soy Porque el empaque es así como transparente Como veis tiene como piedritas por dentro Súper monas Y la verdad es que en los últimos días Lo he estado usando un bobollón Porque es como un aceite Pero realmente no queda para nada pastoso ni pegajoso en los labios Es súper cómodo Y al mismo tiempo es como muy denso Y notas que está haciendo algo por tus labios Y por último me mandaron un set de brochas Que es de la marca Yes Up La verdad es que no la conocía Y es un pack de 10 brochas para los ojos Como en todos los packs Hay algunas que me gustan más Otras que me gustan menos Pero la verdad es que me parece que están muy bien Hay de todos los tamaños De todas las formas Hay algunas que no entiendo Esta de aquí no la entiendo Y menos para los ojos Yo si tal la usaría para el iluminador Pero tampoco, no Se la veo muy fluffy Pero sí que es cierto Es que bueno Como en todos los packs de tantísimas brochas Hay algunas que te gustan más Y otras menos Pasando a otra cosa mariposa Os voy a enseñar lo más fancy de este vídeo Que son tres productitos de Bobbi Brown El otro día estuve en casa de un maquillador Que trabaja en Bobbi Brown Y estuvimos allí haciendo contenido para Instagram He ido a seguirme en Instagram Y me regaló tres productos de la marca Las cuales me hacen muchísima ilusión Es una marca bastante cara Pero la verdad es que los productos No sabéis como me dejaron la piel de bonita De glow y de maravillosa Como no Si tenéis redes sociales Y no estáis debajo de una roca Conocéis esta crema de aquí Es la vitaminada Por así decirlo La Vitamin Enriched Face Base Se hizo súper viral Es una crema densa Pero no está dirigida a pieles secas Sino que Por lo que me dijo el chico Christian por cierto Es para todos los tipos de pieles Está como enfocada en ser un primer Para preparar la piel Antes de poner la base O cualquier tipo de maquillaje Y la verdad es que la he estrenado hoy Además del día que hicimos el contenido Que también me la puso He de decir que huele genial Huele a cítricos Es densita Como las cremas que a mí me gustan Y deja la piel pues muy jugosita Muy dispuesta A que todo el maquillaje Que pongas por encima Se vea bien Si que es cierto Que es una crema Bastante cara Y yo sinceramente A pesar de que me ha gustado muchísimo Solo la he usado un par de veces Así que no tengo una opinión Muy firme Pero si que es cierto Que no le he visto nada Espectacular Para que excuse El precio de esta crema Me gusta Si Hay algunas Muchísimas más baratas Que te pueden dejar Más o menos La misma sensación en la piel También Si que es cierto Que esta pues juega Con que tiene un montón de vitaminas Y un montón de tratamientos Para el cuidado de la piel Que a la larga Pues son bastante beneficiosas ¿No? Siguiendo con un productito Que me ha enamorado Es esta cosita de aquí Que es un bálsamo labial Con un poquito de color Se ve súper naranja En pantalla Pero la verdad es que me encanta Hoy mismo Le llevé ¿Veis que deja un tonito Como un poquito más encendido En el labio Que queda monísimo? Esto me gusta un montón Es el tono Bare Nude Después me regaló Esto de aquí Que es una sombrita En stick Tiene un montón Y la verdad es que Era un poco reactia A las sombras en stick Porque pensaba que igual Quedaban unos pocos Parches en el ojo Pero para nada Se difumina Solo con mirarlo Es súper bonita Ya os estaré haciendo Swatches de cerca Para que apreciéis bien Tienen mate Shimmer De todo Esta en concreto Es de shimmer Y es en el tono Golden Bronze Soy malísima Diciendo nombres de productos Pero me entendéis Y me hizo una cartita Súper mona Monísimo No me digáis Así que con eso Acabamos con Bobby Brown Y seguimos con una tienda Que descubrí hoy Que está en el Vialia Que se llama Miniso Era la primera vez que entraba Ya habéis dicho que esta tienda Está en más partes de España Así que fenomenal Así más enfocado en make up Me compré estas dos cositas de aquí Que son para organizar el maquillaje Yo tengo como un cardito Donde pongo todo el make up Pero dentro como que necesito Más organizadores Para dividir el maquillaje Y ponerlo de una manera Más presentable Son súper basiquitos Y la verdad es que eran muy baratos Eran dos euros o así Cada uno Bueno bonito barato Tenemos este vasito de aquí Es que era una tienda muy raro Era una tienda Mítica que entrabas Y tenía un montón de chorradas Que no eran muy caras Es mítica tienda Donde te quieres llevar todo a tu puta casa Porque es todo monísimo Fenomenal Un vaso enorme De estos que en Starbucks Te cobran 30 euros Pues aquí Creo que fueron 7 u 8 euros Y es enorme Se acerca verano Y beber Es muy importante Bueno que todo esto me lo regaló Mi hermana Todos ha dicho Gracias Gabriela Compramos estas dos mascarillas De Hello Kitty Una para ella y otra para mí Que hoy va a ser noche de skin care Después siguiendo con cositas Que no están necesariamente Súper relacionadas con el make up Pero en mi caso sí Vale Es este botecito aquí Que no me digáis que no es monísimo Lo que me interesó Es que vienen por una punta afilada Y por la otra redondeada A mí me interesa la punta Que tiene un piquito Los compré básicamente Para limpiar la parte de abajo Y para definir mejor Los delineadores Si no salen perfectos los delineadores O salen a veces un poco churros Pasas un bastoncillo Con un poquito de agua de micelar Por aquí abajo Y los defines Y quedan maravillosos Consejito de la Moon Después también Algo que necesitaba Pues probablemente no Pero era monísimo ¿Vale? Y es este espejito de aquí Es del H&M Cuesta 4 euros 3,99 Y pone You Look Amazing Es en forma de corazón Y yo tengo un espejo Que uso para los vídeos Para hacerme cosas más detalladas Y más de cerca Pero claro Es de doble espejo Tiene espejo por los dos lados Y hay veces que queda raro El reflejo De lo que hay detrás de vosotros Entonces esto Es como algo muy bonito Que puede quedar en los vídeos Momento satisfactorio Me encanta Vamos ahora con cosas de Primor A partir de ahora Voy a estar colaborando Mensualmente con ellos Por Instagram Así que esto No es publicidad ni nada Porque lo estoy enseñando Porque a mí me salen las narices Entonces Me van a estar mandando Mensualmente cositas Que si queréis Pues cada mes O cada cierto tiempo Podemos hacer un haul De estos de novedades de make up En donde os enseño Pues tanto lo que mandan ellos Como maquillaria Lo que compro yo Etc, etc, etc Decidme en los comentarios Me mandaron un montón de cosas Estoy súper agradecida También con maquillaria Muchísimas gracias Y bueno Vamos a empezar con esto de aquí Que es una paletita De Revolution La temática del contenido De este mes Era festivales Así que todo es bastante guau Bastante brillo Bastantes colores Y ahora entenderéis Pues esta paleta Porque es toda de colores Es una paleta muy colorida Pero en realidad Tampoco la veo muy guau En plan No son fosforitos Parece que han bajado Un poquito la saturación A los colores Que esto también Le puede parecer interesante A gente Que no se suele atrever tanto A ponerse looks tan coloridos Y tan fosforitos Si buscáis una paleta colorida Con un montón de colores Y variedad barata Porque es de Revolution Me parece una buenísima idea No he jugado con ella Lo suficiente Para daros una opinión Muy firme de ella Y para hablaros Más específicamente De cómo son Los pigmentos y todo Las primeras impresiones Que tuve Son buenas Pasamos después A estos polvos de aquí Que son de Sleek Son unos polvos sueltos Para sellar La verdad es que Me han gustado mucho Preferiría que fueran Translucidos Porque son con color Y me lo mandaron En el tono light Así que intuyo Que es el tono más claro Los he usado un par de veces En principio Me gustan Lo que no me convence Es que claro Como tienen color Y me queda ahí Como súper adecuado A mi tono de piel Como que tampoco Me ilumina la zona También me mandaron Esta base de aquí Que es de L'Oreal Es la Accord Parfait Fondetain Esta base de aquí Me la mandó L'Oreal En su momento Cuando la sacaron Al mercado creo Pero me mandaron Dos tonos Y los dos me quedaban oscuros Uno se lo di a Marc Y en la otra Se la di a mi hermana Si que es cierto Que antes de regalar Estas dos bases La probé en mi piel Y la intenté clarear Con otra base más clarita O con corrector Etcétera Y si que es cierto Que me gustó la fórmula Porque si es hidratante Hay un 99% de probabilidad De que me guste Así que por lo que la usé Me gusta Pero por ahora No voy a abrir esta Porque ya tengo Otras bases en uso Y como que lo veo innecesario Porque al final Cuando abrimos un producto Empieza como su ciclo de vida Me mandaron estos tres delineadores Que os enseñé uno de ellos En el prepárate conmigo Para una cita con mi novio Son estos de aquí Son de Z Son delineadores Que se activan con agua Y justo voy para este look Que he usado el tono verde Para hacerme este eyeliner de ahí Estoy enamorada de estos productos Son de Z Beauty Me los mandaron en el color Berry Strawberry Que es el que usé en el otro vídeo El Fierce Fucsia Y el Greedy Green Y la verdad es que últimamente Juego muchísimo con estos eyeliners También porque quiero coger práctica Porque al final Nunca antes había usado Eyelineres de este tipo De los que se activan con agua Y no se me da nada mal Todo hay que decirlo Que muchas veces La gente o mis amigas Me preguntan Buah es que a mi No me sale a la primera el eyeliner O como es que te haces El eyeliner también O tal no se que Práctica Llevo desde los 13-14 años Aunque solo fuera Para estar en casa Haciéndome eyeliners Haciéndome looks De ojos De en la cara He probado un montón de cosas Un montón de técnicas Ya se lo que le queda bien a mi ojo Porque el eyeliner Que me queda bien a mi No es el mismo eyeliner Que te va a quedar bien a ti Los ojos son todo un mundo Cuando estés en tu casa Y te aburras Y tengas un mínimo de ganas Ponte a hacer eyeliners Igual las primeras 50 veces Te va a salir Regulín regular Pero seguro que En la 51 Te sale mejor Que la primera vez Que lo probaste Ya acabo con el discursito Vamos a seguir con Esto de aquí Que es de You are the princess Es un tinte Imita bastante Al Bene Tint De Benefit Es un tinte Que te sirve para Las mejillas Como para los labios Yo solo la probé En los labios Pero si que es cierto Que es un tipo de producto Que no me parece muy atractivo No sé Me quedo la verdad Con mis colores En crema En stick Siguiendo con Z Y siguiendo con El tema Festivales Desde Primor Me hicieron llegar Dos latitas Con diamantitos Unos son en forma Unos son en forma de diamante Y otros son En forma de corazón Y esto de aquí Que sirve para Aplicarlos Y que sea más fácil Ponerlos en la piel Yo no sé cómo funciona esto Porque esta punta Es de silicona Pero agarra El diamantito Y te lo pone perfectamente Es una locura Me encanta También Esto de aquí Esto de aquí Es un highlighter Supuestamente Pero es un highlighter Rosa Y tiene Este tipo de aplicador Que es en esponjita Muy a lo de Charlotte Tilbury Que bueno Ahora es que todas las marcas Están obsesionadas Con imitar Ese tipo de producto Que todo se ha dicho Que Charlotte Tilbury No es el que inventó Ni el que hizo viral Ese aplicador Yo creo que el pionero En eso Fue Maybelline Con su mítico corrector De innovador No tiene mucho Siguiendo con el producto Sube dando rosca Y la única vez Que lo usé Me dejó unos parches Que vamos Eso era imposible De infuminar Tendré que usarlo más veces Porque con una vez no llega Pero la primera impresión Fue bastante mala Todo se ha dicho Y ya para terminar Con Primor Me mandaron Estos dos delineadores De aquí Que son de Crash Crash tiene unos Eyelineres estupendos Diría que de mis favoritos Estuve usando el negro Durante un montón de tiempo Y me encantaba Y también tienen Delineadores En todo tipo de colores De hecho hace poco Sacaron nuevos colores Aparte de colores normales Tienen colores con purpurina Y colores metalizados Y a mi desde Primor Me mandaron Estos dos de aquí Este es verde Y este es azul Y son delineadores Con glitter Y aparte yo Taca taca Tenía este de aquí Que es en violeta Y la verdad es que Están súper bien De pigmentación genial El aplicador también La fórmula también Un 10 Los eyelinerers de Crash En mi opinión Y vamos ahora Con un poco de skin care Y os vengo a dar El discurso de madre Crema solar Gente Crema solar Esa es la clave De la juventud Bueno aparte de que Es muy importante La crema en invierno Más importante aún Es la crema solar En verano Y yo Vengo muy preparada Para el verano Y por eso me he comprado Tres cremas de sol Todas en distintos formatos Y creo que Cada una Tiene como una función Diferente Las tres son De protección solar 50 Yo tenía dos cremas de sol Que de hecho Os las enseñé por aquí Tenía la de Freshly Bueno la tengo La de Freshly Y también tengo La de Body Sand Pero las dos son para cuerpo Y las dos son Cremas muy grasientas Que eso En mi invierno No me importa Pero sí que es cierto Que ahora cuando empieza el calor Empiezas a sudar más Y hay veces que Como son muy grasas Se junta con el sudor Se junta con el maquillaje Y queda un poco engorroso Todo ¿No? Un poco guarro Empezamos con esta Que es de Euterine Sabéis que es una marca Que me encanta Es de protección solar 50 Hydro Protect Y es una fórmula Ultra ligera Y eso a mí me interesaba Por lo que os decía Ahora yo me he hecho esto Y no me queda la piel Excesivamente Pollo frito Que parece que se puede Hacer un huevo en mi cara La he estado usando Toda la semana Y me encanta Es una fórmula Pues eso Muy ligerita Muy cómoda Nos gusta Después en Ibiza Que ya sabéis que Fui la semana pasada Como todas mis cremas Solares eran botes grandes No me las pude llevar Y allí me compré Esta crema de aquí Es una crema en stick Que la verdad es que Me parece muy cómodo Sobre todo Eso cuando vas de viaje Llevarlo en el bolso Acerca así Taca 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 Y lo tienes Es de la marca Sol de Ibiza Y es todo Todo, todo, todo Hecho con productos Reciclables Sostenibles Lo único que no me gusta Es que no es de rosca Es que tienes que empujar Por aquí el producto Y va saliendo Y vamos ya Con la última Que es esta de aquí Es de la Roche Posay Y es en formato spray ¿Por qué me interesa? Porque quería una crema solar Para aplicar por encima Del maquillaje Al final tú Cuando llevas toda la cara Ahí hecha Dices Hostia es que tampoco Me voy a echar crema Porque es que Todo se va a la mierda Entonces esta me gustó mucho Y de hecho Está dirigida para eso Me refiero Aquí pone que es aplicable Solo el maquillaje Aparte vuelve a ser Un formato súper pequeñito Que puedes llevar en el bolso Vamos ahora con cositas De maquillaje Que me he comprado yo Te compré Tanto individuales Como enteras Son las dos de Catrice Fueron bastante baratitas Son las dos reusables Aunque sí que es cierto Que estas las he reusado Y las individuales Como que me parecen Un poco más incómodas De reusar ¿No? Porque bueno En fin Cositas mías Son mis primeras Pestañas postizas Todavía tengo que coger Bastante práctica Y acostumbrarme Al peso extra En mis ojos Porque sí que es cierto Que cuando me las pongo Pues quedan bastante bien Pero todavía tardo En ponérmelas Y en ponérmelas bien Y que En fin Seguiremos practicando Y seguiremos trabajando Y a pesar de que Estas dos ya venían Con su propio pegamento Para pegarlas al párpado Yo me compré Este pegamento De pestañas Que es de Essence La verdad es que dije Mira ya que con esto Voy a practicar Pues no me voy a gastar Mucho dinero Y me fui a Catrice Y a Essence Que son marcas por excelencia Low cost Y además también quería Este pegamento Porque además de pegar Pestañas postizas También pega Los brillitos de Z Que os enseñé antes Porque estos no traen Adhesivos Sino que tienes que poner Algo debajo Para que se peguen Seguimos Después también me compré De Rare Beauty El fijador de aquí El nombre es Always an optimist Un nombre muy Rare Beauty Me gusta un montón Ya sabéis que yo Estaba usando El fijador de Mina Mina Te quiero muchísimo Pero la bruma De ese fijador Te escupe a la cara Y yo como era Mi primer fijador en Sprite Dije bueno Igual todos son así Pero es que no Porque mirad esto Que gusto Te apetece usarlo Sobre todo también Para refrescar la cara Si llevas muchas horas Usando el maquillaje Dan ganas de usarlo Yo muchas veces no usaba El fijador de Mina Porque era en plan De hostia Es que que pereza Tener que aplicármelo Con todos los chorretones En fin 100% recomendado Vamos ahora con Shane Con productos de Chic Glam Que ya sabéis que En el vídeo que hice Exclusivo de productos De maquillaje de Chic Glam Acabé con una sensación Buenísima de los productos Que me había olvidado Unos pocos productos de Chic Glam Vale para empezar Tenemos Mira justo voy a empezar Con las cosas de labios Que son las que acabo de traer Este lápiz de aquí Que es un lápiz multiusos Este es el mítico lápiz Que siempre te pones por debajo Para luego ponerte un gloss Y queda estupendamente Es un tono así como rosita Ahora os voy a hacer swatches de todo No os preocupéis Tenemos esto de aquí Que por una parte tiene labial Y por el otro tiene un lápiz Lo cual me pareció súper interesante Pero sí que es cierto Que no di con el tono Más favorecedor para mí No sé cómo explicarlo No es feo Lo he usado Para esto hubiera preferido otro tono No sé por qué Tengo que probar Pasamos con dos cosas Un poco ñe La máscara de pestañas Que es la sigla Max Impact Te deja las pestañas negras Te las alarga un poquito Pero nada espectacular La verdad Y después también tenemos Este bronceador en stick Ya sabéis que a mí me encanta El contorno en líquido El mítico Me encantó en su momento Y lo uso mogollón Con este stick me quedé un poco fría Porque lo noto Un stick muy duro Comparado con otros bronceadores en stick Y otros contornos en stick Que tengo Este como que me pareció Un poco más difícil Su aplicación Pero nada mal El tono muy bien Y si lo trabajas bien También queda bien Y después vamos con los ojos Que tenemos esta paleta de aquí Que la verdad Me impresionó muchísimo No tenía muchísima fe En esta paleta No sé por qué Se llama The Afterglow Palette Es así de cartón Y tiene unos tonos Muy bonitos Me gusta porque combina Los marrones Con estos dos azules Tiene esta sombra de aquí Mirad Es duocromo Me gusta también mucho Esta sombra de aquí Que es bastante brilli brilli Pero sí que es cierto Que me hubiera gustado Que no repitieran tantas sombras Como que estas dos de aquí Me parecen muy similares con esta Y vamos ahora con dos favoritos Que bien podrían haber estado En el vídeo de favoritos Y no sé por qué no los incluí Que son estas sombras En líquido De Shee Glam Que son multicromo Visteis que una de ellas La Aquanova La usé en el vídeo anterior Después también tengo El tono Opalescence Que es el que más uso Porque es más rosita Este tiene el duocromo Pues básico Este que cambia de morado A verde Azul Especial 100% Y este pues es más Dorado Rosa Más como para todos los días Yo como lo uso Escogiendo con un pincel El producto Y aplicándolo Con el pincel Y no tanto con la varilla Y ahora vamos con dos cositas Que me compré en C&A Y acabamos Os lo prometo Ya me callo la boca Es esta pinza de aquí No tenía ninguna pinza Del pelo negra Me había comprado una En su momento En H&M Pero no agarraba Nada bien el pelo Y mira que yo no tengo mucho pelo Pero como que no tenía presión No tenía fuerza Para agarrar el pelo Y esta sí Mirad ¿Veis? Hace un gran clic Y luego me compré Este pack de neceseres Que trae este transparente Que me interesa Sobre todo para viajar Que ya sabéis que tienes que llevar Las cosas en una bolsa Transparente Para que no te digan nada Yo siempre las llevaba En una bolsa de Shein O de Zafult De estas donde viene la ropa Y era un poco más coñazo Así que me cogí esta Que tiene estas dos Que aparte esta es muy mona Así como muy veraniega Con estas naranjitas Y nunca se tienen Suficientes neceseres Es una realidad Y con esto Hemos acabado el vídeo Hasta me duele la garganta De todo lo que he hablado Estos son todos los productos Como más novedosos Dentro de mi colección de maquillaje Si os ha sorprendido algún producto Decídelo en los comentarios Y lo probaré en un vídeo Espero que os haya gustado Si es así como siempre Dadle un gran like Suscribidme en el botoncito rojo Que tenéis aquí abajo Y seguidme por todas mis redes sociales Que son todas estas de aquí Un beso enorme Y nos vemos la semana que viene Chao, chao